en la piedra y en la piedra plana y en la piedra áspera y luego, claro, al final cuando ya se encuentra con su padre que el padre tiene una piedra en la mano, pero yo me quedé con la incertidumbre, no supe descifrar eso de la piedra, esa importancia Te lo explico yo Vale, venga, gracias Mira, la piedra en realidad es un mensaje y es un mensaje que el niño le dio a su padre, porque el padre a su vez le dio una piedra al niño hubo un intercambio y cada piedra conllevaba un mensaje de afectividad y de cariño y el niño de hecho la guarda toda su vida el actor lleva y guarda la piedra, la tiene a pesar de del rechazo que le